Botánico de Buenos Aires Siempre nos brinda algo nuevo para descubrir No alcanza con visitarlo una, dos, tres y cuatro veces Siempre nos da lo más maravilloso Esa vista, el esplendor y su naturaleza Sus senderos están llenos, llenos de inquietudes En medio de la ciudad Palermo, Buenos Aires, Parque Unicum